hablar del dashboard de Vick Cartel, que es una empresa que te permite crear gratis una tienda online. En principio la tienda gratuita tiene cinco productos, puedes vender hasta cinco productos, pero puedes colocarle tu propio dominio y luego los precios. La verdad que son bastante accesibles para crear tu tienda. La verdad que es mucho más barato que Shopify si te interesa crear una tienda y lo bueno es que puedes empezar con cinco productos. Con eso ya pagar tus gastos. Aquí estamos en el dashboard. Lo primero que te presenta es las analíticas de tu tienda. Luego en el segundo punto las órdenes que no tengo ninguna orden todavía. Luego en el tercer punto productos. Todavía no hemos agregado ningún producto. Quédate en el vídeo porque vamos a agregar un producto a mi tienda. Los descuentos y mi cuenta al final. Entonces vamos a producto. Vamos a agregar un producto a mi tienda. Le damos a adherir producto y le vamos a llamar el libro de las cartas de venta de Robert Collier. Le vamos a agregar una imagen. Nos venimos aquí a la izquierda le agregamos una imagen y vamos a buscar dentro de mis documentos las imágenes que tengo del libro de las cartas de venta de Robert Collier. Bueno, en esta cuenta gratuita solo puedo poner una imagen, lo cual es un poco limitante, pero bueno, no importa. Voy a colocar una imagen que tengo. A ver si se ve bien. Para colocar más imágenes. Necesito tener una cuenta, una cuenta de pago. No me pone que tengo que ponerle un precio. Vale, antes de seguir aquí no le pongo nada en categorías. No tengo ninguna categoría, entonces puedo agregar una categoría, pero de momento nada. Simplemente le voy a poner un precio, por ejemplo, el libro en papel. Una super oferta 7,99 799 A ver si no lo coge así, 7.99 nos pregunta si está en venta o en oferta más bien. Puedo agregarle opciones, ¿no? Tapadura, tapa blanda, etcétera. Gastos de envío depende del país. Por ejemplo, aquí en España lo puedo regalar. Vamos aquí, por ejemplo, Estados Unidos, desde España le pongo un precio a mi gasto de envío. No sé, vamos a probar con 7 dólares y en España 3 dólares. Ya está bien, por ejemplo, en España está aquí y aquí le vamos a poner 3 dólares. 3 dólares gasto de envío. Vale. Me deja poner el tema de impuestos, IVA generalmente recoger el IVA. Solamente tengo que recoger el IVA de mi país, en este caso de España, no el IVA de otros países. Bueno, depende cómo sea la legislación en tu país. Aquí me dice las opciones, el nombre tal. Lo que tengo que hacer es quitarlo porque no tiene opciones realmente. No, a ver. Lo quito y ya está, salvar. Este país tampoco me interesa. Te lo quito, salvar. Depende del lugar donde vayas a vender y ya tengo mi producto creado. La imagen realmente no se ve bien, entonces voy a cambiarle la imagen. Le doy al cubito de basura, la tiro y voy a poner otra que se vea un poquito mejor en este tamaño. A ver esta si tiene mejor definición. Dice que esta imagen es muy grande, que tiene que ser más pequeña. A ver esta. Esta es una imagen de alta definición para imprimir y se ve estupenda, se ve mejor que la otra. Le doy a salvar y tengo ya mi tienda. Tengo mi primer producto. Si voy de nuevo a producto. Solo me parece un producto que es el libro de las cartas de venta Robert Collier. ¿Cómo hago para agregar un segundo libro o un segundo producto? Si lo que vende son tazas o dependiendo de lo que vende. Simplemente le doy al más y de nuevo el mismo proceso. Por ejemplo, vamos a poner mi vida en publicidad de Claude Hopkins. Por cierto, si estás vendiendo por internet, tienes que leer estos libros. Son fantásticos. Lo voy a poner a 7 dólares. Le voy a agregar una imagen. Documentos, mi vida en publicidad. Imágenes. Simplemente necesitamos un precio. Gastos. Nada más. Le vamos a salvar a ver qué nos pone. Ya tenemos nuestro segundo producto. Si vamos a productos, verás que ya aparecen nuestros productos. Si vamos a la tienda, ¿cómo hacer para ir a la tienda? Siempre simplemente como no he configurado todavía el dominio, tengo que entrar en mi tienda. Crear activos punto evic cartel y ya me aparecen en mi tienda los dos libros. El producto recomendado. Aquí tengo que cambiar el logo, etcétera, etcétera. Si voy aquí, mientras mejor sea mi descripción, más ventas voy a tener del libro. Y mientras mejor sean mis imágenes, más ventas voy a tener de mi libro. Así que bueno, espero que te haya servido. Te recomiendo leer el libro de las ventas de las cartas de ventas de Robert Collier. Si tienes una tienda, te va a ayudar muchísimo. Está disponible en Amazon y nos vemos en el próximo video del canal. Muchas gracias por estar ahí.